Dejemos de hacer bromas machistas, dejemos de violentarlas, aprendamos a respetarlas y sobre todo a apoyarlas a estas situaciones. Agradezco muchísimo a Pau que tuvo la fortaleza de venir y hablar y también les exhortamos a alzar la voz. También hemos dicho que de nada va a servir que todas las víctimas alcen la voz si como institución educativa no tiene el compromiso de atender estos casos. Hoy estamos aquí, convocó a la comunidad de la preparatoria número uno, sin embargo estamos hablando de chicos que todavía están aprendiendo a hacer este tipo de manifestaciones y como colectivo Guay Sin Acoso los estamos apoyando el día de hoy. Queremos, para empezar, ya es muy urgente que salga el protocolo sobre violencia de género en la universidad. En días pasados salió la aprobación para que se someta a votación ante el Consejo Universitario. Es de urgencia porque incluso como universidad es una herramienta para saber cómo atender estas situaciones dentro de la universidad. Exigimos también toda la transparencia ante este tipo de acosos, que dejen de encubrir a los profesores, que dejen de encubrir a este tipo de agresión, que den la cara realmente. Nosotros pedimos esta transparencia, la resolución inmediata, porque sabemos como Guay Sin Acoso que hay muchísimos casos dentro de la universidad de personas que ya se han acercado a nosotros y que no deciden hablar por miedo a su camino y su carrera académica. Entonces, dejemos de tener este miedo. Es muy importante hablar, pero también exigimos aquí en el edificio central, en nuestra casa de estudios, que la universidad se haga cargo y responsable de este tipo de agresiones, sobre todo cuando viene de docentes que se supone que están preparados, que se supone que somos la mejor universidad a nivel sureste. Entonces, creo que parte de esto es ver también por el desenvolvimiento social de los estudiantes, por nuestra responsabilidad social universitaria. Entonces, exhorto a todos a hacer una autoevaluación y en la misma universidad, también que prepara a los docentes para este tipo de atención. ¿Pau, quieres decir algo más? Muchas gracias, chicos. Y a seguir. A seguir. Mi nombre es José Miguel. Pau, no voy a contestar ahorita ninguna entrevista. Por favor, que vamos a respetar. Aprendamos con el ejemplo a tener, pues, ser puestos con este tipo de violencia. Vamos a respetar a la víctima. ¡Pau, revistas, sean respetuosos! Así es, por favor. ¿Rellonamos a más casos de la universidad? Sí, hay más casos dentro de la universidad y, como lo dije, por respeto a la víctima, al miedo de ellos, vamos a omitir nombres y cualquier tipo de manifestación. Lo único que puedo decir es que está presente en todas las áreas, en todos los campos y en todas las facultades. Gracias. Entonces, aquí nadie se rinde. 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 Oye, la mamá echen la foto, se estaba llorando. Echen un poco aquí, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Madrid sin acoso! ¡Madrid sin acoso! Padrín sin acoso Padrín sin acoso Este cuerpo no se toca 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 Padrín sin acoso Padrín sin acoso Padrín sin acoso Padrín sin acoso Contra la violencia machista, auto de defensa se limita. Contra la violencia machista, auto de defensa se limita. ¿Por qué no? Que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo economía, yo soy mía. ¿Por qué no? Que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo economía, yo soy mía. ¿Por qué no? Que te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo decido, tengo economía, yo soy mía. Padre sin acoso Padre sin acoso Padre sin acoso Padre sin acoso ¡Este cuerpo no se toca! ¡Este cuerpo no se toca!